Esto es que salimos cada año para pedir para las ánimas benditas, para que nos den un donativo a la gente del pueblo y después lo dedicamos para decir misa. Que las ánimas lo premien o den mucha salud. El sonido de la campana para mí significa mucho, es verdad que significa, porque yo cuando llega la hora de eso le digo a mi marido, saca la campana ya, la limpio un poquito. Y me han dicho, limpia la corón, yo no sé, que se ponga brillante. Digo, no, no, me gusta así como estaba. No busque entre los muertos a la vida. La ánima es una cosa antigüísima de aquí. Yo recuerdo que mi abuela Florentina, que mi abuela Florentina murió hace 40 años, ya pedía ya la ánima. Ella se dedicaba todos los años a pedir la ánima por todo el pueblo. ¿Qué te quedaría hecha? Era buena cliente de la tía. ¿Qué oía esto todos los días? Iban recorriendo todas las calles y todas las calles y todo el mundo echaba. Igual que ahora. Esto no ha variado nada. Mi madre corriendo, venga las ánimas, las ánimas. Y nosotros la más chiquitilla nos mandaba a echar la monedita, lo que hubiera. Pero a nosotros nunca hemos dado susto, ni nunca hemos... Nosotros, vamos, todavía. Yo cuando pasan por mi calle estuvieron, mi moneda ahí no falla. Las abuelas del pueblo con sus toquillones, unos mantorras negras, sus pañuelos. Esos silencios, esa oscuridad. Claro, y eso era, claro, en el mes de los santos. Junto al cuadro de las ánimas tenemos a Emiliano, que es el párroco de Palenciana. Llevas apenas un año aquí y esto también te ha sorprendido, esa tradición. Bastante. Me ha sorprendido porque no la conocía y cuando llegué aquí, el noviembre del año pasado, ya me presentaron diciendo que cada año, por el mes de... Iba a sonar la campanita por el mes de noviembre. Iba a sonar la campanita por el mes de noviembre. Por el mes de noviembre, con una hucha para las almas del purgatorio. De las ánimas hay muchas cosas que decir. Mi madre me decía a mí, le decía a la gente que pasaba antiguamente, dale a mi niña agua de la campana, que se le pone la voz más clara. Y yo le dije, yo pensé allá, y digo, si tuvieramos que beber ahora en la campana, con la crisis que hay de color habido. Y salía mi abuela, me decía, con un canasto, se lo colgaba, y pedía y le daban pan, o le daban una gamboa, una granada, una cosa de estas. Y después lo traía ella a la iglesia para las personas más necesitadas. Y yo me recuerda eso. Y siempre lo he visto en este pueblo. Y yo por eso lo hago, para que no se pierda. Porque muchas veces pienso, si yo lo soltara, se perdería esto. Todos los sábados del año, saca las ánimas benditas con tu santo vocabulario. Y entonces se le dice, se le reza a su padre nuestro, tres veces que se dice. Ya está. ¡Viva palenciana! ¡Viva palenciana! ¡Y que se acabe el coronavirus!